Charaí Tu inmensa bravura regla para mí Anaí Inglésita bella De la boca dulce como el acuaní Anaí Anaí Tu raza no muerto El gran tus sueños En la flor vi Defendiendo a ti Tu indominal tribu Fuiste prisionero Condenada a muerte Ya estaba tu cuerpo Envuelto en lo que era Y en tanto la llama Lo estaban quemando En roja corona Se fue transformando La noche piadosa Cubrió tu color Y en alba sombrada Miró tu maldillo Hechos de buen flor Anaí Anaí Al palo oiente Soy yo la narveja Que soy Anaí 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 ¿Recuerdas acaso Tu inmensa bravura regla para mí? Anaí Y que si la estrella de la voz Tan dulce como el acuaní Anaí 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 Tu raza no muerto Perdura en tu suelo Perdura en tu suelo ¿Dónde? En la flor rubí Lore Ar數 Luisa nehmen Mi Mi и